Aseguran en Ayuntamiento Cozumileño que ya tienen libradas todas las demandas civiles que pudieran afectar su patrimonio. El director del área jurídica de este municipio, Raúl Villanueva Sauri, manifestó que el último caso que libraron de manera favorable fue una que la Asociación de Arquitectos e Ingenieros había puesto en su contra y que diera inicio en el 2008, sumando casi un millón de pesos de haber perdido la demanda. En relación a los arquitectos e ingenieros, el asunto ya está concluido. Fue un procedimiento bastante largo, empezó desde la vía civil, después, bueno, hace ya unos años solicitamos la incompetencia, se envió a la sala administrativa y en la sala administrativa se resolvió al final. Ellos trataron de poner sus recursos pertinentes, incluso llegaron hasta el amparo y al final, en el mes de marzo, ya resolvió los tribunales federales y ya confirmaron el sobreseguimiento del juicio. Entonces, ese asunto ya está concluido. Es una demanda ya de bastante tiempo, más o menos el asunto empezó creo que en el 2008, si no me equivoco, desde la vía civil y después cuando se pasó a la vía administrativa por cuestión de incompetencia, creo que si no me equivoco fue en el 2012. Entonces, ya tiene bastante camino recorrido este expediente. En cuanto a las prestaciones que reclama, pues digo, ya es una cantidad bastante, bueno, era una cantidad bastante fuerte. No la tengo ahorita tan a la mano, pero ya ves que los juicios se van incrementando en el paso del tiempo, entonces habría que hacer un cálculo ahí medio aritmético, pero sí ya era una cantidad considerable. ¿Aproximadamente cuándo fue? Ya llegaban millones de pesos, millones de pesos. Aparentemente eran por cuestiones de algún trabajo o alguna prestación de servicios, pero bueno, ya como te repito, ya la autoridad ya se litigó ante varias instancias y al final le dieron la razón al municipio y ya se concluyó. Villanueva Sauri dijo que por el momento solo tienen ocho demandas laborales pendientes, pero generadas desde administraciones pasadas, las cuales, dijo, también se esperan salgan a favor del municipio. Ahora solo nos quedan ocho juicios laborales que en realidad no son de esta administración, sino que ya se va llevando una secuela procesal, pues ya un poquito larga, pero bueno, ya estamos tratando de solucionarlas. También hemos tratado de tener ese acercamiento con los trabajadores, con los actores, la parte actora en este caso. Y bueno, tratamos de ir poco a poco resolviendo esas cuestiones y esas diferencias. Esperamos que poder reducir todavía más el número. Y bueno, esto es prácticamente todo lo que tenemos ahorita en el ayuntamiento. Ya no tenemos ninguna demanda civil, ya se han concluido. Hemos estado poco a poco tratando de culminar esos expedientes. Y bueno, hasta ahorita ya nos ha salido favorable a los movimientos que hemos hecho. En el tema laboral, las últimas que sonaron por fiscales con amados de bajas, ¿cómo está teniendo? Bueno, estoy en el entendido de que había ahí un rumor de que a lo mejor iban a demandar. La realidad es que hasta ahorita no nos han notificado ninguna demanda. Les había comentado que es un procedimiento largo en cuanto a la presentación y el trámite de la demanda y todo. Pero sin embargo, igual sé que muchos ya se arreglaron, muchos ya firmaron en el Recursos Humanos. Entonces, pues ya ahora sí que ya no sé si efectivamente va a proceder alguna demanda o la van a interponer o simplemente se quedó solo en un rumor, ¿no? Al final, el director jurídico dijo que por el momento están cumpliendo con la instrucción del presidente municipal de sanear el ayuntamiento de problemas legales acumulados. Por el momento, pues ya estamos prácticamente limpiando todas las cuestiones del litigio. En anteriores ocasiones lo había comunicado. Nos estamos abocando por instrucciones del señor presidente municipal, el señor Freddy Marrufo, a pues ir limpiando un poquito esta parte litigiosa y contenciosa del ayuntamiento. Hemos podido concluir muchos juicios. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.